Al equipo que por favor nos grave para darle la bienvenida a nuestro queridísimo compañero y amigo, al gran escritor y periodista Ricardo Sevilla, que nos va a dar un contexto muy interesante precisamente sobre el nuevo show mágico, cómico, musical de Lord Montajes, pero antes de eso pues podemos platicar de esta situación tan lamentable y cómo es que siguen, y soy muy escatológico con esto, mi querido Ricardo, siguen limpiándole el trasero. Con la lengua a Genaro García Luna en los medios de comunicación corporativos. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, querido Toño, público memorioso. Sí, siguen estos personajes tratando de lavarle la cara pringosa a Genaro García Luna. A lo mejor, como dice Paco Cruz, no es solamente chayote, yo diría incluso que es toda la chayotera. Es toda la chayotera y ahí estos personajes han ido y han consumido todo el chayote que han podido, les han regado su maicito, para utilizar la metáfora que tanto le gusta al presidente López Obrador, y ahí están comiendo su maicito. Y esto es precisamente lo que les tiene preocupado. Por un lado, que el presidente López Obrador lo siga exhibiendo y que diga con datos duros cuánto dinero recibían y han recibido, porque continúan haciéndolo de parte de otros gobiernos, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Y cuánto dinero recibían de parte del gobierno federal, de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas, de Gortari. Hoy mismo, por ejemplo, querido Toño, si me permites platicar un poco sobre este asunto, porque dijo el grupo Nexus y nadie habla del grupo Nexus. Yo me pregunto por qué no se está hablando del grupo Nexus, ¿no, querido Toño? Exactamente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando se dio a conocer este escándalo terrible aquí en los Estados Unidos también, de figuras de las esferas del poder aquí en Estados Unidos y en México, vinculadas a esta secta de esclavitud sexual que operaba con este sujeto, Keith Ranier, quien hasta es sentenciado a cadena perpetua, querido Ricardo? Ricardo, ¿por qué eso no salió en reforma? Esa es la cuestión, ¿no? Es también, si usted no lo quiere, no se olvida de esto, lo que hunde a Clara Luz, ahí en Nuevo León, como la candidata de Morena, porque la vincularon precisamente a Keith Ranier. Perdóname que te haya interrumpido, pero me acordé de eso y hasta ñañaras me dieron, mi querido Ricardo. Así es, querido Toño, pues a quién no le van a dar ñañaras al saber todas estas cosas que son francamente estultas. Así, la candidata en ese momento mejor posicionada para Nuevo León, todo mundo lo sabía, no era un secreto, era la ex secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pero decidieron ir con Clara Luz López Carrales y resultó, resultó que había tenido sus nexos, sus vínculos muy claros con Keith Ranier, como bien lo apuntas, y no dijo nada el periódico El Norte, no dijo nada el Reforma, que son prácticamente lo mismo, y bueno, pues eso le costó la gubernatura al partido Morena, eso le puso prácticamente en bandeja de plata a Samuel García, que ya vemos el trabajo infame que está haciendo, pero sí, tendríamos que hacer como una especie de círculos concéntricos y decir, en el centro está Héctor Aguilar Camín, que le robó a Enrique Florescano Mayet, que era el jefe Enrique Florescano, el historiador, la revista Nexos, y alrededor están ahí, échele usted un ojito al directorio de Nexos y ahí se va a dar cuenta, si le echa un ojito a ese directorio va a ver ahí, dueño y director Héctor Aguilar Camín, el director editorial es Luis Miguel Aguilar Camín, su hermano, el poeta, el ensayista, y desde hace mucho tiempo, ¿quién se dedica a la parte administrativa y a la parte de los dineros? Se dedica a eso Ángeles Mastretta, la esposa de Aguilar Camín, pero ahí habría que ver qué han hecho Jorge Castañeda, por ejemplo, en los diferentes gobiernos en los que ha participado, qué ha hecho Leo Zuckerman, que está en Televisa y que forma parte de ese grupo, Denise Merker, que también forma parte de ese comité editorial, está Pepe Goldenberg, nada más ni nada menos, está el hijo de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación, bastante, bastante polémico, un tal Medina Mora, así que deberíamos de sacar eso, a lo mejor al ratito hacemos ese ejercicio y ponemos las fotografías de José Joaquín Blanco, de Carlos Tello Díaz, de Héctor Aguilar Camín, de Luis Miguel Aguilar Camín, de Soledad Loaesa y toda esa gente y qué ha hecho en los diferentes gobiernos, porque han hecho de todo una robadera tremenda y justamente, querido Toño, en la misma mesa de Latinos, donde trabaja Carlos Lórez de Mola, hay parte de estos personajes, está Soledad Loaesa, está a momentos Leo Zuckerman, está Héctor Aguilar Camín, por supuesto, está Jesús Silva Gershoff, Márquez, que, pues bueno, forman parte del grupo Nexus, pero también están trabajando en Latinos, o sea, es exactamente lo mismo. Ahora, yo quiero platicar sobre el nuevo programa de Carlos Lórez de Mola, el nuevo programa, porque ayer salió, y usted recordará que el mes pasado Carlos Lórez anunció el fin de su programa, los jueves con Lórez, y todos decíamos, muy ilusionados, se va a acabar, se va a acabar la desinformación, con la conclusión de este programa, vamos a dejar un buen rato descansar a la gente de las fake news, y no, ¿se acuerda que el último programa, de hecho, de ese presentador de noticias que está usted viendo en su pantalla, fue una entrevista a modo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ¿se acuerda? Yo sé que sí, ¿se acuerda que apenas el 9 de febrero Lórez salió a decir que estrenaría un nuevo programa en Latinos, y que con esa teatralidad que lo caracteriza, dijo que era el momento de evolucionar? Bueno, pues ya está, se acabó la espera, mi querido Toño. Carlos Lórez de Mola, alias Lord Montajes, ya estrenó su mentado nuevo programa en Latinos. Oye, Ricardo, ¿te parece si le llamamos mejor show? ¿Ves que estamos siempre tú y yo en esto de la terminología, y ahora en el ánimo de acabar con llamarle a los medios corporativos, medios tradicionales, porque no tiene nada de tradición, esto no tiene nada de programa noticioso, esto es un show, esto es un show cómico, mágico, musical, si lo quieren ver así, ¿te parece que le pongamos show? Así es, es un show mágico, cómico, musical, como diría el gran Beto, el boticario, desde las entrañas justamente de Televisa, en la carabina de Ambrosio, pues bueno, es el programa, el show mágico, cómico, musical de Lórez de Mola, es exactamente más de lo mismo, y es que en esta emisión que nos tuvimos que chutar, porque dijimos, hay que informar, y a veces para informar hay que meterse al lodo, y enlodarse, y bueno, hay que decirlo con franqueza, no hay ni evolución, como prometía Lórez, ni innovación, ni tampoco originalidad, ni mucho menos periodismo, el yucateco, que usted lo sabe, es puro esnovismo y afectación, le han dilgado a su audiencia un programa igual a lo que venía ofreciéndole en su anterior emisión, ¿qué cambió en la emisión de Lórez? No mucho, la verdad, únicamente el decorado, la utilería, porque todo lo demás, todo, el contenido, el guión fofo, los scripts repetitivos, siguen siendo exactamente iguales, y si usted me lo pregunta, pues yo diría, ¿cuál es el objetivo de esta nueva emisión? Pues tengo la respuesta, yo le diría que exactamente el mismo que usted sabe, que conoce, golpear la imagen del presidente López Obrador, denostar al gobierno federal, y vilipendiar a toda costa a la cuarta transformación, pero, ¿entonces no hay periodismo en este proyecto? Pues fíjese que no, otra vez no lo hay, y da pena decirlo, porque no hay periodismo, no hay rigor informativo, no hay veracidad, ni oportunidad que son características, usted lo sabe, y lo hemos platicado aquí con Toño, que deben acompañar un auténtico proyecto informativo, aunque sí debo confesarte algo, Toño, hay una cosa que me sorprende de Lórez de Mola, y es una cosa que, pues es, sin senso, la enorme cantidad de acrobacias que este pobre tipo hace para evadir los temas realmente importantes, ahorita lo estabas comentando, antes de que yo entrara y te escuchaba con mucho interés, ayer Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, aparece en la corte de Brooklyn en calidad testigo para declarar que Genaro García Luna recibió en un restaurante de Polanco cinco millones de dólares, tres primero y dos después, dos reuniones, eran dinero de parte del cártel de Sinaloa, ¿qué quiere decir eso? Que un funcionario del gobierno de Vicente Fox, porque era al término de su administración, estaba coludido con el crimen organizado, que no se le olvide en ningún momento que Genaro García Luna no nació con Felipe Calderón, su carrera delictiva ya venía de tiempo atrás y empezó a descollar en el sexenio de Vicente Fox y se corona con el de Felipe Calderón. Bueno, pues eso por un lado, un funcionario alto funcionario del gobierno de Vicente Fox está coludido con el crimen organizado de acuerdo a lo que dice este testigo en la corte de Brooklyn. ¿Y qué otra cosa quiere decir que un secretario de seguridad del en ese momento recién nacido gobierno de Felipe Calderón era un corrupto que le allanaba el camino al cártel más peligroso de México? ¿Y qué cree usted? Pues que el flamante nuevo show de Loretito no le concedió importancia a lo que sería, desde el punto de vista de cualquier editor pedorro, una nota de portada al empleado del hijo de Roberto Madrazo le parece más importante, querido Toño Público Memorioso, sacar un audio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde según Loret se resistía a dar una disculpa a los padres de los niños que murieron en el colegio Rebsamen. Pero resulta que después sí la da, o sea, pone el audio, imagínate nada más, y un poquito más adelante dice, bueno, sí da la disculpa, y entonces uno dice, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata todo este show? Él grita, él se conduele, es una grasejada, y me parece muy curioso y muy vil que sea justamente Carlos Loret de Mola quien quiera revivir la tragedia ocurrida el 19 de septiembre de 2017 en el colegio Rebsamen, porque recordemos que ahí en esa tragedia murieron 26 personas, 19 eran menores de edad, pero ahí también Carlos Loret de Mola, desde Televisa, hizo otro de sus montajes, junto con Denise Merker, junto con Daniel, una reportera que todavía anda por ahí. Daniel Iturbide, que cubrió su puesto, Daniel Iturbide como el comentarista de las mañanas de Televisa, y que tuvimos aquí en Sin Censura, Daniel Iturbide nos contactó para señalar que ya no había hecho algún montaje, y pues sí, sí lo hizo, desafortunadamente sí, la verdad es que esa niña, Frida Sofía, nunca existió, y por mucho que le echen la culpa, querido Ricardo y querido público consentidor a la Marina, el montaje lo hizo Televisa, con su, híjole, máximo representante de este tipo de situaciones, Carlos Loret de Mola. Es que no se dio cuenta, Toño, no se dio cuenta, ya ves que él estaba en Babilonia, y no se da cuenta cuando hacen el montaje, en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassette, no se da cuenta en la tragedia del rep, no se da cuenta en ninguna parte. Entonces esto debe hablar también de, imagínate, suponiendo sin conceder, como dicen en la jerga de los abogados, que así hubiera ocurrido, que yo no lo creo, pero que así hubiera ocurrido, esto habla también de la calidad de personaje, que es que tú como conductor de noticias, periodista, editor que eres, estás aquí mismo en Sin Censura, y mientras estamos conversando, estamos viendo el teléfono para ver qué hay en Twitter, qué hay en los portales de noticias, estás escuchando lo que dice producción, estás viendo si hay imágenes, estás en todo, pero este personaje nada más llegaba y repetía lo que se le ponían en el prompter, no tenía ni tiene idea, porque solamente llega, como lo hace Ciro Gómez Leva, como lo hace Pascal Beltrán del Río, y todos estos presentadores de noticias, a leer lo que le ponen en la pantalla, no razona, no piensa, no quiere pensar, no le interesa, entonces, este tipo de personajes, que por un lado, juegan, que no se enteraron, como en la tradición de Felipe Calderón, imagínate, le dan cinco millones de dólares, en un restaurante en Polanco, que quién sabe por qué, nos están preguntando, qué pasó con ese restaurante, quiénes eran los dueños, por qué se movió tan rápidamente, de paseo de la reforma, a Polanco, y por qué de buenas a primeras, ya no prosperó, cuando era muy recurrido, por los actores políticos, por los empresarios, nadie se está preguntando eso, están en otra cosa, están evadiendo los temas relevantes, entonces, hay una crisis, en los medios de comunicación corporativos, porque los mismos editores responsables, están cayendo, justamente, en el juego tramposo, de sus jefes, sus jefes les dicen, estos temas están vetados, y ellos a pie juntillas lo hacen, entonces, cuando hay ese tipo de trabajo, entre comillas, estamos hablando, de que no se está haciendo, en esa casa de la trampa, periodismo ninguno, usted cree, que se está haciendo periodismo, en la casa de Junco de la Vega, y en el Universal en Bucareli, para nada, usted cree, que se está haciendo periodismo, en Excélsior, ahí, en Eje 10 y Universidad, tampoco, para nada, si tienen hasta un helicuerto, que ya les ordenaron, que quitaran, para que, porque ahí pretendía llegar, Olegario Vázquez Raña, y Olegario Vázquez Aldir, porque no les gusta, andar a ras, de suelo, no les gustan los vehículos, entonces, siempre andan en helicóptero, pusieron uno ahí, ya perdieron el juicio, les ordenaron que lo quitaran, y ahí sigue la estructura, no han obedecido, a la, a la ley, y, y ese es el tipo de trabajo, pero ahí podría, hacer un gran reportaje, Ciro Gómez Leiva, al respecto, pero no lo van a hacer, Toño, porque no les importa, porque no son periodistas, porque la información, el, el, el buen ejercicio, humanista, humanista del periodismo, no les importa un cacahuate, entonces, todo esto, está, desnudando de cuerpo entero, a estos personajes, y está haciendo que la gente vea, todas sus miserias, mira, que no darle, nota de portada, al juicio del siglo, o sea, a mí me sorprendió, incluso que, lo pusiera, el propio periódico, Reforma, la portada del periódico, Reforma, por lo menos hoy, hoy lo trae, pero yo desde ayer, estaba pensando, la nota de portada, es, hunde, el, el, el testimonio, del rey Zambada, hunde a García Luna, y así lo comentamos, lo comentamos en Twitter, lo comentamos en los programas, y, resulta que nadie lo llevó, o sea, lo lleva el Reforma, sí me sorprende, que lo haya hecho, pero era la portada completa, no era nada más, ahí un entrefilete, pero así es como trabajan, estos, pseudo periodistas, querido Toño. Hoy, desde la carrera, nos dicen que es muy difícil, adquirir ese olfato periodístico, que se adquiere, después de, de muchos años, pero, aquí es más que evidente, no es lo obvio, la nota es la nota, como se dice, no, y es más que evidente, que las declaraciones, del rey Zambada, en el juicio, del exsecretario, de seguridad pública, de Felipe Calderón, tendrían que haber sido, la de ocho columnas, o lo planteas correctamente, le voy a pedir al equipo, que nos grabe, querido Ricardo, porque hay algo, que me llama mucho la atención, de lo que planteas, bien mencionaba, hace un ratito, Ricardo Sevilla, que nosotros no somos, los divas, del periodismo, como ocurre desafortunadamente, en muchas radiodifusoras, en muchas televisoras, en las que llega el conductor, y se pone a leer, el conductor a la conductora, y se pone a leer, un prompter, que le escribieron sus, sus redactores, con un jefe de información, que checó las notas, y que nomás llega a eso, a leer, aquí en Sin Censura, Ricardo Sevilla, lo ha hecho también muchas veces, estamos en todo momento, involucrados, con lo que le estamos compartiendo, si usted no lo sabe, aquí estoy también yo, redactando, los encabezados, junto con Ayeli, las descripciones, de nuestros clips, que estamos sacando, estamos revisando, la información constantemente, tengo una pantalla, si usted pudiera ver, tengo una pantalla aquí, con YouTube, y con Twitter, acá tengo otra pantalla, con chats, acá tengo otra pantalla, con chats, en lo que estamos, en cuanto a, a indicaciones, que estamos recibiendo, de producción, nosotros estamos produciendo, el programa, en tiempo y forma, mientras, que, en los medios de comunicación, corporativos, pues tienen ahí, un conductor, que nomás baile, nomás, pues se pone ahí, a decir, lo que le ponen sus redactores, y a lo mejor, se enoja con ellos, porque, le redactaron una, un dedazo, vaya hasta a saberlo, regaña, terrible, saludos a Roberto Ruiz, ahí en TV Azteca, pero mire, lo interesante, de todo esto, es que, hay algo, en lo que no concuerdo, con Ricardo Sevilla, querido Ricardo, decías hace un momento, Carlos Loret de Mola, es uno de esos, que como Ciro Gómez, le iba, como Pascal Beltrán, del Río, nomás llega, se sienta, y se pone a leer el prompter, creo que, en el caso, de los montajes, como es conocido, hay, mucha más participación, y es, en lo que se basa, el, el testimonio, de muchos de sus colaboradores, ante el montaje, que estableció, con Florence Casse, y con Israel Bayard, como es que, él también fue, director de escena, como es que, él también tuvo mucho, en esto, del planteamiento, del montaje, hace algún tiempo, yo planteaba, aquí en Sin Censura, que no es tampoco, para odiar a Carlos Loret de Mola, eh, ni para, eh, considerarlo, como el enemigo público, número uno, de México, simple y sencillamente, no es periodista, es un señor, que estudió, eh, en economía, en el ITAM, y que gracias, a su apellido, de Alto Pedro Raje, y sus conexiones, pues llegó, a Televisa, y de inmediato, dice que lo hicieron, corresponsal de guerra, donde estableció, su primer, eh, montaje, pero de ahí en fuera, eh, lo único que tendríamos que pensar, en cuanto a un Loretito, en cuanto a un Carlos Loret de Mola, es en un, eh, productor, y director de telenovelas, creo que él, quedaría perfecto, vamos, debería en todo caso, replantearse, su camino, en el periodismo, y decir, ¿saben qué? Pues sí, yo soy multimillonario, tengo una gran fortuna, como lo, como la tienen, precisamente los, eh, los productores, y directores de telenovela, y en eso tendría que quedar, eh, Carlos Loret de Mola, y mira, querido Ricardo, le voy a pedir al equipo que por favor, nos grave, para darle la bienvenida, a Vicente Serrano, quien acaba de salir, en, en este segundo, segundo receso, de la audiencia, de Genaro García Luna, para informarnos más, sobre lo que ocurre, ahí en la corte del distrito este, de Nueva York, en este juicio, Vicente, te saludamos, con mucho gusto. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Nuevamente, te saludo, y le mando un abrazo, al maestro Ricardo Sevilla, desde acá, desde Brooklyn, en Nueva York, permítanme moverme un poco, por cuestiones de, de luz, de iluminación, déjenme moverme un poco, aquí, en donde se reúne la comunidad, para protestar, para, eh, manifestarse con pancartas, pidiendo justicia, en el caso, de Genaro García Luna, eh, bueno, nos han dejado salir a, a comer, en esta hora, que, que dicta el juez, eh, casi, de inmediato, después de este receso, con el que nos enlazamos, hace rato, mi querido Toño, y regresaremos a la audiencia, para escuchar el testimonio, la defensa que haga, Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, del acusado, desde el estrado, eh, ya está definido, el juez, cuando escuchó, que la defensa, va a llamarla, a testificar, pidió, que nos fuéramos a comer, y regresaremos, en este 14 de febrero, con, esta historia, eh, de amor, eh, nótese mi sarcasmo, la esposa, eh, defenderá al acusado, algo así como, como que aplicaron, un peña nieto, se acuerdan, con lo de la Casa Blanca, pues así, ocurrirá, en aproximadamente una hora, aquí en, la corte, del distrito este, de Nueva York, y bueno, pues no he encontrado, a un colega, que haga sentido, de lo que te comentaba, más temprano Toño, este buscapies, que tiran, con el tema, del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ya veo, que lo retoman, muchos de estos, golpeadores, como, como los ferris, disculpen ustedes, Gabriel Regino, era el operador de AMLO, con el crimen, pregúntenle, a López Obrador, por el cártel del niño, a ver qué cara pone, bueno, pues, eh, lo afirmábamos, eh, mencionábamos, que iba, a terminar, siendo, la carnita, de estos, eh, comunicadores, y de estos políticos, de la oposición, esta mención que hizo, el abogado defensor, de Genaro García Luna, en torno, a un supuesto soborno, que, tajantemente, dijo el testigo, Jesús el Rey Zambada, nunca ocurrió, para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero, como no tiene hilo conductor, como no tiene, eh, nada que huela estrategia, de la defensa, pues, consideramos, que iba, con toda la intención, de, de, generar morbo, o escándalo, en torno, al caso, y bueno, en eso estamos, mi querido Toño, mi querido Ricardo, en momentos, en que escuchamos, a un agente especial, que fue el que revisó, los dispositivos electrónicos, del acusado, Genaro García Luna, y se han mostrado, fotografías, de la residencia, fotografías, del restaurante, de los cedros, que le pregunté, directamente, a Cristina Pereira, se encuentra, bajo control, de, las autoridades, ellos no tienen, control, de este, restaurante, y bueno, seguimos recabando, eh, reacciones, y detalles, de esto, que se está, mencionando, y publicando, en el juicio, contra Genaro García Luna, en esta audiencia, de martes, mi querido Toño, mi querido Ricardo. Y fíjense, queridos compañeros, querido Vicente, querido Ricardo, y querido público consentidor, ¿cómo es que solamente son los ferridos, que se atreven a hacer, esta aclaración, pues, muy cuestionable, sobre precisamente, lo que plantea, el abogado, de, Genaro García Luna, a César de Castro, en el juicio, ¿cómo intenta embarrar al presidente López Obrador, al asegurar, al cuestionarle, al rey Zambada, si obtuvo algún tipo, de soborno, por parte, si más bien, sobornó, de alguna u otra forma, al gobierno del presidente López Obrador, en aquel entonces, y que el mismo rey Zambada, lo corrige, lo desmiente, el juez, lo reprende, reprende a César de Castro, te comentaba yo hace rato, Vicente, y lo comentaba con el público, cómo es que, seguramente, estaban revisando, cómo podían darle vuelta a la nota, porque, como bien lo planteas, tus compañeros, ahí, corresponsales, en la corte del distrito este, de Nueva York, no le ven la forma, la declaración, una declaración, que se les cebó, porque tanto el testigo, narcotraficante, como el juez, la desmitifican, la desmienten, ahí, en el juicio de Genaro García Luna, mira, tan es así, que en el reforma, lo tuvieron que sacar de esta forma, el rey Zambada, negó en juicio de García Luna, haber sobornado a AMLO, cuando el hoy mandatario, era jefe de gobierno, de la Ciudad de México, no, no pueden sustentar, algún tipo de acusación, ante este cuestionamiento, que hace César de Castro, vamos, ahí queda, como lo que es la verdad, le preguntan a César de Castro, si tuvo algún tipo de, de contubernio, con el gobierno, de la Ciudad de México, del presidente López Obrador, y dice que no, pero, son los mismos, que se la pasan inventando datos, históricos, que no existen, que se ponen pantalones, de cuero, muy apretados, que son, el objeto, de una serie, de escándalos, muy al estilo, la revista TV Notas, son los mismos, que se inventaron, lo de la brujería, en Palacio Nacional, utilizaron un concepto, de lo más, pues vamos, arcaico, medieval, los que sacan, que hay algún tipo, de contubernio, entre el presidente, y el crimen organizado, no sé si quiera comentar, fue algo, algo por ahí, querido Vicente. Oye, claro que sí, y quiero también, escuchar la opinión, del maestro Ricardo Sevilla, mencionando, que, qué cosas, ¿no? El abogado defensor, de Genaro García Luna, intenta embarrar, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el que limpia, el asunto, es Jesús, el rey Zambada, el abogado, el abogado, intenta, meterle jiribilla, a la audiencia, y es, el ex narcotraficante, el que aclara las cosas, no recuerdo, de lo que habla, porque nunca existió, porque no es verdad, dijo el rey Zambada, y nada más, para, para, abonar, al testimonio, de Cristina Pereira, que se dará, después de que regresemos, de la comida, del receso de comida, a, la, corte, mi querido Ricardo, donde quedaron, todos los amigos, de Genaro García Luna, si este personaje, está limpio de culpas, si este personaje, es inocente, donde están, aquellos que confiaron, a ojos cerrados, en él, donde está, el expresidente, Vicente Fox, donde está, el expresidente, Felipe Calderón, donde están, los amigos, que, presuntamente, teníamos, Genaro García Luna, que tienen que, los, abogados, defensores, llamar, no sé si, como último recurso, me lo quiero imaginar así, a la esposa, del acusado, mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Un abrazo fuerte, de regreso, querido Vicente, será muy importante, el testimonio, de la esposa, de Genaro García Luna, una mujer, que de acuerdo, con la información, que presentó, la semana pasada, Pablo Gómez, el titular, de la unidad, de inteligencia financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene una demanda, está siendo demandada por la UIF, y también está siendo investigada por esa unidad de inteligencia financiera, será muy relevante lo que diga, la vamos a escuchar con mucho, mucho interés. A mí, respondiendo esta pregunta, ¿dónde están los amigos? Decía Edgar Allan Poe, que en época de crisis, en épocas difíciles, los amigos no lo son ya, y ahorita, estos personajes, están en silencio, están tratando de desprenderse, de cualquier relación, que hayan tenido, con Genaro García Luna, va a estar difícil, va a estar difícil, porque en su momento, salieron a defenderlo, a capa y espada, tan difícil, como lo está para los informadores, para los periodistas, entre comillas, que han estado tratando de lavarle la cara, a Genaro García Luna. Hoy mismo, el propio Raimundo Rivapalacio, en su columna del financiero, que replica en Eje Central, trata de salir a defender, una vez más, a Genaro García Luna, no sabemos cuál es el interés, pero sospechamos que algo hay por ahí. A mí lo que me llama mucho, y poderosísimamente, la atención, y lo comentábamos hace un momento, es que no se esté haciendo, un perfil, del dueño, del restaurante, de Le Champs-Élys, un editor, medianamente responsable, de Corozo, ya estaría ordenando, a sus reporteros, a sus periodistas, de investigación, que hicieran, una investigación, de ese restaurante, quiénes eran los dueños, de Le Champs-Élys, que tenía muchísimos años aquí, que lo funda una familia francesa, y que era un establecimiento, el más representativo, de la gastronomía francesa, aquí, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y que de buenas a primeras, llegado el gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, se va, primero se mudan, están sobre paseo de la reforma, muy cerca, justamente, de la embajada de Estados Unidos, y sin previo aviso, se mudan a Polanco, ahí en Polanco, les iba muy bien, todo era de super lujo, como ya vimos, había muchos actores, políticos, y empresarios, que se daban cita, en estos dos locales, uno de los locales, en Campos Elicios, número 295, ahí en la Miguel Hidalgo, en Polanco, y los que lo conocían, le llamaban el Champs, así lo apodaban, cariñosamente, y aseguraban, que se mantenía muy bien, era un restaurante, de alto nivel, en cuanto a estándares, de servicio, y de comida, pero nadie sabe explicar, exactamente, por qué cierra, sin previo aviso, en 2019, y no vemos la nota, ni en el nuevo programa, de Carlos Loret de Mola, que salió ayer, ni lo vemos en ninguna, de las columnas, de los personajes del financiero, del Reforma, del Universal, no le están dando, la importancia necesaria, a estos lugares, tampoco están haciendo, un perfil de Oscar Paredes, este personaje, este abogado, que debería tener, un perfil ya, hecho y derecho, y qué fue lo que pasó, de dónde viene, de dónde provenía, y por qué, en este momento, está muerto, este sujeto, que incluso fue asesinado, en épocas, de Miguel Ángel Mancera, eso también, debería de estarse, atendiendo, y no se está atendiendo, querido Vicente. Así es, y como, ya se había, anunciado, con este, con esta mención, de que regresamos, con el testimonio, de Cristina Pereira, eso significa, que los fiscales, a cargo, del juicio, contra Genaro García Luna, han puesto fin, han, descansado el caso, como se le conoce, por acá, y bueno, han terminado, de presentar, a sus testigos, han terminado, de exponer, sus pruebas, y, ahora le toca, a la defensa, yo sí, creo, que hay que, hacer mención, de lo relevante, que estemos aquí, al interior, de la audiencia, para evitar, una cobertura, equivocada, errónea, o, o tergiversada, de lo que ocurre, al interior, leo, por ejemplo, a un, colega, a un corresponsal, cada quien, que vaya encontrando, los nombres, y que vaya definiendo, de quién se trata, pero, por ejemplo, escribe este colega, las cosas, ya se pusieron, calientes, calientes, en el juicio, contra Genaro García Luna, y con el rey Zambada, en el estrado, el presidente López Obrador, ha sido mencionado, varias veces, por los abogados, defensores de García Luna, por supuestamente, recibir sobornos, para una campaña, dice, este mismo personaje, en concreto, de Castro, le preguntó, al rey Zambada, si recuerda, que en julio de 2013, declaró, ante los fiscales, de Estados Unidos, que le pagó, siete millones de dólares, a la campaña, de López Obrador, Zambada, responde, que no, que no declaró eso, de Castro, le dice, que si no recuerda, que mandó dinero, a una campaña, de AMLO, a través de Gabriel Regino, Zambada dice, que era dinero, para una campaña, sí, pero dijo, que no, para Andrés Manuel López Obrador, y aquí, lo que escribe, el corresponsal, dice, pero no especifica, para cuál, de Castro, insiste, le pagó, no, siete millones, a Andrés Manuel López Obrador, para su campaña, contra Vicente Fox, Zambada dice, que no pudo haber dicho eso, porque no es cierto, de Castro, entonces, se disponía a enseñarle, esto es, muy subjetivo, no, yo no lo entendía así, por eso es importante, estar, en el lugar de la noticia, para dar, otra versión, dice, de Castro, entonces, se disponía a enseñarle a Zambada, la transcripción, de su declaración, de julio de 2013, para ver si le refrescaba, la memoria de sus dichos, pero, tras llamarlos, a charlar unos segundos, en privado, el juez, ya no lo permitió, yo tengo otros datos, yo tengo otra lectura, otra visión, de lo ocurrido, pero, nada más, para que quede establecido, pues que no, que no todos los corresponsales, vemos lo mismo, entendemos lo mismo, y reportamos, lo mismo, mi querido Toño, y mi querido Ricardo Sevilla. Sí, por supuesto, aquí, lo importante, es que tú estás, como un corresponsal, responsable, en el lugar de los hechos, y estos personajes, desde hace tiempo, han tratado, de denostar, la imagen, de López Obrador, este personaje, en concreto, que ahora, está cobrando, cierta relevancia, en Twitter, particularmente, yo también lo he leído, y me he dado cuenta, yendo hacia atrás, en sus tweets, que no es un personaje, un periodista, objetivo, como decía, el presidente, hoy, durante su conferencia, mañanera, hay que quitarse las máscaras, y no nos andemos, con esas cosas, de que soy periodista, objetivo, no, la objetividad, es, valga la, la paradoja, la paradoja, subjetivo, completamente, la objetividad, prácticamente, no existe, cada uno, tiene una agenda, intereses muy concretos, tiene una idea, de la realidad, y estos personajes, se van a ir ajustando, esa idea de la realidad, y este sujeto, en concreto, no ha sido, nunca, un personaje, que vea, con interés, siquiera, ni con respeto, ni con, delectación, la, la administración, del presidente, Maestro, bueno, te voy a dar otro ejemplo, y grábeme, don David, estoy leyendo, un tuit, de Pedro Ferris, el hijo de Pedro Ferris, de Con, el, el, pelón, Pedro Ferris, hija, dice, la palabra del rey, Zambada, es legítima, hasta que involucra, a los cercanos, de AMLO, pues se tendrá, que tragar su veneno, porque, como el presidente, ha dicho, aquí no, se mete las manos, al fuego, por nadie, solo por los hijos, menores de edad, y si se tiene, que investigar, a Gabriel Regino, que se investigue, hasta las últimas, consecuencias, pero, si este señor, fíjense, nada más lo que dice, Pedro Ferris, hija, la palabra del rey, Zambada, es legítima, hasta que involucra, a los cercanos, de AMLO, bueno, pues entonces, tomemos, como legítima, la palabra, del rey, Zambada, que dice, yo no le mandé, ni un solo centavo, a Andrés Manuel López, Obrador, es mentira, yo no le pagué nada, lo que echa por tierra, el supuesto, trato, pacto, que tiene el presidente, o tendría el presidente, Andrés Manuel López, López Obrador, con el crimen organizado, si había una posibilidad, para esos opositores, que saliera, alguna basura, que quedara embarrado, de alguna manera, hoy, lo echa por tierra, Jesús, el rey, Zambada, no hay trato, porque nunca hubo soborno, para el hoy presidente, Andrés Manuel López, López Obrador, y lo dice, el hermano, del líder, máximo, de acuerdo a muchos analistas, del cártel de Sinaloa, Ismael, el mayo, Zambada, entonces, creo que con este testimonio, que buscan muchos retorcer, para generar ruido, en torno al juicio contra Genaro García Luna, por el tema, tan pesado, que es involucrar, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en un supuesto soborno, pues también les tira, como carambola de Villar, les tira esta narrativa, de que hay un pacto, con el cártel de Sinaloa, por parte del presidente, o de miembros de su gobierno, insisto, si se tiene que investigar, a Gabriel Regino, se debe de investigar, a Gabriel Regino, pues que se investigue, hasta las últimas consecuencias, pero de ahí, a estirar la liga, y decir, el rey Zambada, está metiendo, en la olla, al presidente Andrés Manuel López Obrador, no, el rey Zambada, aclaró, hasta en dos o tres ocasiones, que el dinero, se lo pidieron para una campaña, pero no para López Obrador, así que, hay que quede, Ricardo, Toño. Es una irresponsabilidad, de parte de, Pedro Ferriz, Ijar, igual, en la tradición, de su padre, Pedro Ferriz de Con, y del ex director, de Notimex, que por cierto, fue Pedro Ferriz, Santa Cruz, fue director también, de esa agencia de noticias, pero bueno, este personaje, es muy irresponsable, dice, sin ninguna prueba, que el presidente López Obrador, envía a sus seguidores, a sus seguidores, a recibir el dinero, y que no se expone, dice que es muy inteligente, en ese sentido, y entonces, está pidiendo pruebas, a el rey Zambada, a los personajes, que han llegado, a la corte de Brooklyn, a testificar, y él no da pruebas, no da datos duros, y solamente inferencias, no van a poder, embarrar al presidente López Obrador, y hay que tener, un poquito de sentido común, también, en esta, pues en esta profesión, el periodismo, porque, si el presidente López Obrador, estuviera, vinculado, o de alguna manera, al cártel de Sinaloa, no estaría, tan, insistente, en que se diera a conocer, desde la conferencia mañanera, todo lo que está ocurriendo, en la corte de Brooklyn, en el juicio, contra Genaro García Luna, no hubiera dicho, como dijo, hace semana y media, que el aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, estaba, manejado, por el cártel de Sinaloa, lo dijo, con todas sus letras, y el presidente López Obrador, está preguntándose, todos los días, por qué, no hay notas, de ocho columnas, por qué, no hay notas, de portada, en torno a este caso, y, eso, revela, bastante, la confianza, que tiene, el presidente de la república, en torno a que salga, lo que tenga que salir, y si se tiene que investigar, a personajes, que habrían estado, en su gobierno, o en algún otro lugar, se van a investigar, de eso no me queda, la menor duda, así que, no creo que vayan a poder, manchar, a la cuarta transformación, al gobierno de López Obrador, como ha sido su interés, desde el principio. Así es, y nosotros, podemos, confirmar, al menos, fue lo que me dijo, y esa impresión tengo, en un par de intercambios, que he tenido, durante la mañana, con Cristina Pereira, que, el único testigo, de la defensa, será precisamente, la esposa de Genaro García Luna, lo que abre también, la posibilidad, de que sea, contrainterrogada, por los fiscales, y aquí va a ser interesante, qué temas, permite el juez, que se le pregunten, a la esposa del acusado, y qué puertas abre, con su interrogatorio, la defensa, y ella misma, con, sus respuestas, se ve tranquila, así lo escuché, que está tranquila, está sentada, literalmente, en frente de su servidor, yo estoy en la parte de atrás, junto a Nancy Flores, junto a Carlos Hernández, junto a, compañeros, otros periodistas, y estoy sentado, atrás de ella, o en frente de ella, como lo quieran ver, y estoy, escuchando, en muchas ocasiones, lo que, lo que comenta, se dice tranquila, está acompañada, de su hija, ayer estuvo, acompañada, de su hijo, y bueno, pues, si hay, algo que puede dejar, aún más, polémica, controversia, carnita, es, precisamente, el testimonio, de la esposa, de Genaro García Luna, un hombre, que decidió, no subir al estrado, para defenderse, pero que sí, permitirá, que su esposa, lo defienda, en el juicio, en su contra, mi querido Ricardo, mi querido Toño, por cierto, estuvieron mostrando, fotografías, de las Harley Davidson, de Genaro García Luna, y, de sus propiedades, mostraron también, los fiscales, algunos de los, reportes, de patrimoniales, de, de Genaro García Luna, y, ciertos, contactos, como, el de, el de, Pequeño García, y el de Facundo Rosas, que tenía, en su Blackberry, Genaro García Luna, así como, el currículum, la hoja, el resumen, de, de, Luis Cárdenas Palomino, vaya usted a saber, la razón, estaba, en sus dispositivos, electrónicos, así como, los documentos, referentes, al caso, de Edgar Veitia, la razón, la razón, esa, esa es la pregunta, del millón, Toño, Ricardo. Será muy revelador, querido Vicente, lo que diga, la esposa de Genaro García Luna, a mí me parece, que es una estrategia, Genaro García Luna, alias, la metralleta, nunca ha sido, ni nunca fue, un personaje habilidoso, con la palabra, y me parece, que eso es consejo, de su defensa, que no suba, él, a testificar, porque se complicarán, las cosas, se complicarán, hay que recordar, que siempre, en todas sus ponencias, Genaro García Luna, siempre estaba nervioso, estaba corto de palabras, su cabeza, no alcanzaba su lengua, no coordinaba muy bien, y llegaba ahí, incluso con papeles, cuando tiene esa comparecencia, famosísima hoy, en la Cámara de Diputados, cuando estaba, Gerardo Fernández Noroña, y que le dice, que es un criminal, que terminará, en la cárcel, una profecía, que se convierte, por cierto, en realidad, pues bueno, él no atinaba, a responder, y en sus comparecencias, que eran, sobre todo, donde lo interrogaban, donde lo confrontaban, él siempre salía, muy mal parado, así que me parece, que esta es una estrategia, de parte, de la defensa de Genaro, y le dice, no vas a subir, ¿por qué? porque te pones nervioso, porque vas a terminar, mucho más golpeado, de lo que ya estás, así que hay que darle, la palabra, a Pereira, y bueno, como tú dices, la encuentras tranquila, más dueña, de la situación, así que habrá que escucharla, con muchísimo detenimiento, a ver cuál es, su exposición, cómo testifica, y por supuesto, si hay estas preguntas, de parte, de los fiscales, de Estados Unidos, pues bueno, habrá que ver, cómo responde ella, y en qué sentido, van sus declaraciones, mi querido, mi querido Ricardo, como siempre, es un placer, saludarte, en esta ocasión, desde Nueva York, hasta allá, hasta la Ciudad de México, no sé si, quieras cerrar, con algo más, antes de que, compartas como siempre, las trincheras, para que invites, a la cerca de 20 mil, personas conectadas, en estos momentos, en vivo y en directo, en los diferentes espacios, de Sin Censura. Claro que sí, querido Vicente, pues bueno, vamos a estar muy atentos, a lo que, suceda, en este juicio del siglo, yo celebro muchísimo, que tú estés allá, pues dando cuenta, de lo que ocurre, en tiempo real, en este juicio del siglo, que no han querido atender, en la oposición, que no le han querido dar, la importancia, que tiene el más alto funcionario, en la historia, de este país, que está siendo juzgado, y que, pues bueno, la gente que vemos, ahí atrás, pidiendo cadena perpetua, a Genaro García Luna, yo, te mando un fuerte abrazo, vamos a seguir, muy pendientes de la información, y nos encontramos, si todo marcha bien, aquí el día de mañana, síganme por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, síganme por favor, en Facebook, en el diario Sevilla, así nada más, síganme en Paralelo 24, en el diario Basta, y hoy tenemos informativo, en punto de las ocho y media, en los datos duros, permanecemos muy atentos, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo. Gracias maestro, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros, sin censura.